¡El Plan de Arte, baila! ¡Quieres, libre de ferida, no olvídate! ¡Dele, granadil, de ferida! ¡De la ley, granadil, revojado! ¡De la ley, granadil, de broma! ¡Y lá, tú eres! ¡Grama! ¡Grama! Música El dolor de esa mancha, con esa para mí la soledad Y para ti, el abuelo de mi piel, que hoy solo me encuentro en la distancia Y para ti, el abuelo de mi piel, que hoy solo me encuentro en la distancia Si yo me encuentro en la distancia, si yo no me encuentro en la distancia Amor mío, tú que me dejas llorando, a qué región te va, a triunfar, duérmete la mano, dime cuándo voy. Amor mío, tú que me dejas llorando, a qué región te va, a triunfar, duérmete la mano, dime cuándo voy. Amor mío, tú que me dejas llorando, a qué región te va, a triunfar, duérmete la mano, dime cuándo voy.